Hace tan solo unas horas se ha viralizado ese tema que tiene atemorizadas a muchas personas alrededor del mundo Y es que cuando se presentaba un informe en un noticiero, de repente apareció por pocos segundos lo que parecería ser un ritual satánico Pero las especulaciones de que podría tratarse no se hicieron esperar Ya sea este extraño ser que se vea al lado izquierdo que tiene aproximadamente una altura de 2 metros con 50 centímetros Además tiene una cabeza muy pequeña y un aspecto muy extraño que atemorizó en pocos segundos a este noticiero Y es que en los últimos días hemos hablado de varios tipos de extraterrestres incluyendo a los grises y reptilianos Y se presume según varias fuentes ufológicas se podría tratar de un reptiliano 100% real Al lado podemos encontrar una extraña persona con una capa negra que resulta ser aterradora Esto puede tratarse fácilmente de una presentación de un reptiliano a la humanidad Y luego de ver este video nos surgen muchas preguntas Como ¿Por qué apareció repentinamente este video? El noticiero que no tenía que ver nada con este tema Y si nos fijamos en el rostro de la presentadora luego de ver estas imágenes Se nota totalmente aterrorizado Ahora, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los extraterrestres ya están revelándose a los seres humanos? Te leo en los comentarios Y el saludo al video de hoy es para... Alex Ponce Quien ha estado muy activo en los últimos días Si quieres que te saluden en el próximo video Solo es dejar un comentario positivo Y probablemente tú seas el próximo en ser saludado Y esto ha sido todo por hoy Suscríbete y comparte el video con tus amigos Y sin más que decir Buenas noches